Acá atrás, gordo, ¿eh? ¿Está volado atrás? Sí. ¡Volemos! ¡Rajemos! No pasa nada. No pasa nada. Ya llegué. Acá, ¿no? ¿Por dónde vine? Allá, mirá, están las huellas acá. Por acá entra. Sí, por ahí. ¿Por qué se puede caer? No, no nos caemos. No, el bosque no se cae. No se cae alto. A ver acá. ¡Cincina! Ya está, ya está. Vamos a casa, la puta madre. La travesía con Ernest. ¿Cómo te hace traspilar? A ver Ernest. Acá estamos. Manu. ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡No es que lindo que sea! ¡Que se ve eso, boludo! ¡Ay, sí! ¡Es HD! Menos mal, mirá que estaba en un costado. ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Gracias, Dios! Mirá. Nunca digas nunca. Sí, Dios. Andá de derecha. ¡Nunca! ¡Ernesto! No, 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 este. No, no, este. Ah, ya estamos. No, este no pasa nada. Es el otro que... Es como el dragón. Ay, está como loca, pero es que te gusta, ¿eh? Ella le pide al venir para acá. ¿Sí? ¡Ah, no! Yo soy la más... que soy más miedosa, ¿viste? Y yo le digo, ay, no. Yo también manejo los meganos. No manejo así. Es que... Oye... La filmación que hay es la que está vos manejando. Sí, hay algunos que manejé yo. Pero ver con él invitándome, puedo. Claro. Pero yo... Claro. Que te enseñen a meter la camioneta, ¿no? ¿Cómo? Por supuesto. Él me dice, dale, 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 acelera. Acá no pasa nada. Sí. Sí. Ahora para allá, para allá, para allá. Mira, no, no es fácil. No, porque es toda arena blanda. No, acá no pasa nada. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, no. Vamos, vamos. Sí. Vamos al cielo. ¿Vos querías ir a Disney? ¿Vos querés? ¿Vos querés? Dime, su culoto. Mañana lo vas a cantar así. Sí. Sí. Sí, ma... Mañana... No, no canta, madre mía. Ah, va a ver. Va a hacer playback, Mañana. Sí. No pone así. Algo está en la cabeza. Tom o pero también... lockó Messi. Sí, el apl Wikim którą es el escudo. Aquí está Without the